Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidas a esta Vía Pública. Un día que sigue dando que hablar con noticias que vamos a tener presentes hoy día en nuestra mesa de conversación. ¿Aula Segura le suena? Bueno, en este preciso instante están ocurriendo cosas muy determinantes, están definiendo noticias que las vamos a intentar explicar aquí con protagonistas de ellas. Pero antes quiero partir con una alerta que se produjo en los Estados Unidos luego del hallazgo de varios paquetes con contenido supuestamente explosivo. ¿Sabe qué? Iba dirigido a algunas personas particularmente notorias, el expresidente Barack Obama, a la residencia de la exsecretaria de Estado y excandidata presidencial Hillary Clinton, casada con el expresidente Bill Clinton, todos ellos demócratas, y a la sede del canal CNN en Nueva York. En el caso de Clinton y Obama, el artefacto fue hallado por los técnicos encargados de revisar el correo. El servicio secreto de Estados Unidos aclaró que los destinatarios no estuvieron nunca en riesgo, en todo caso, al momento de recibir el paquete. Por su parte, los empleados de la cadena CNN debieron evacuar el edificio. Los equipos especializados están trabajando para determinar la procedencia y la autoría de estos artefactos. Hay una cosa interesante. Hay un factor común a estos hechos, porque el día lunes recibió también una carta sospechosa de explosivos de George Soros, un millonario, filántropo, que financia actividades del Partido Demócrata. Oficinas de algunos parlamentarios del Partido Demócrata. El 6 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos, elecciones de medio término que se llaman, que son súper importantes. Bueno, en ese contexto, ¿de eso estamos hablando tiene algo que ver? Bueno, la ex candidata presidencial Hillary Clinton dijo que el país pasa por un momento preocupante y declaró que, comillas, vivimos un tiempo de profundas divisiones y tenemos que hacer todo lo que podamos para unir a nuestro país. Además que esto ocurre, como le decía, dos días después de que se hallara un artefacto en la casa de este filántropo George Soros, en Nueva York también. Este problema además tiene otra arista, la arista de que la señal política de Donald Trump es cómo va a actuar si los atacados son demócratas, si el republicano lo va a condenar. ¿Lo condenó? Primero Mike Pence, el vicepresidente, luego Melania Trump, la mujer de Trump, pero él se demoró 3-4 horas, lo que es una señal muy potente de que no salió al minuto exacto a decir, ellos serán demócratas y yo republicano, tendremos una elección propia, somos adversarios, pero estas acciones de violencia no se permiten en este país. No lo dijo. Y es un hombre que tiene una capacidad de tuitear durmiendo prácticamente. Así es que hay una crítica a esa parte del Partido Demócrata de decir que Trump de alguna manera facilita hechos como estos. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Eso ocurrió este mediodía, aquí en Santiago de Chile. Gran conmoción provocó, fue una balacera. En las puertas de un centro de salud en Puente Alto, donde se realizaba un acto con una asistencia masiva de niños. Chiquititos, usted habrá visto la imagen. Ese espacio que usted vio de televisión es un espacio de transmisión de un canal de televisión local, comunitario, que registró este tenso momento. La periodista, la colega que estaba haciendo esto, era Melina Montes, quien es vecina de Bajos de Mena, reportera de este medio local y que estará con nosotros esta noche. Porque nos va a contar lo que vivió y lo que es vivir allí cuando balazos cerca de una ceremonia con niños de alguna forma se normaliza. ¿Qué significa eso? Aula democrática o aula segura, finalmente después de una extensa jornada de negociaciones, esta noche el gobierno y la oposición aparentemente llegaron a un acuerdo, pero mientras no esté firmado, ver para creer, dicen algunos. Bueno, un acuerdo político para despachar y aprobar el proyecto de ley de aula segura, de la cual se ha hablado mucho en los últimos días, diez días aproximadamente, las modificaciones propuestas por la oposición reincorporan la palabra expulsión y el concepto de cancelación de matrícula, que habían quedado fuera en la votación de ayer en la comisión. Bueno, habían sido borrados de esta normativa. Para profundizar en el tema, conversaremos con el diputado de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Diego Chalper. Como puede ver, tenemos un menú interesante, amplio y de muchísima actualidad. ¿Vamos a la pantalla? Y en la pantalla le planteamos aquí la pregunta del día. ¿Crees que políticamente el gobierno se ha visto perjudicado por la discusión del proyecto Aula Segura? ¿O más bien beneficiado? Bueno, pero la pregunta es en negativo. Si ha sido perjudicado, sí o no. ¿Qué cree usted? Pausa. Ya volvemos. Esto es Vía Pública. Le decía yo que uno de los temas que nos tiene alerta es lo que puede estar sucediendo en estos momentos, en Valparaíso, en el Senado, con el proyecto conocido como Aula Segura. Después cambió el nombre, pero el nombre no es necesariamente lo importante. Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, está con nosotros. Diego, gracias por venir. Oye, pocas veces hay posibilidades comentando algo casi en vivo. Es en vivo, uno podría tener como... Porque de hecho hablé hace pocos minutos con la ministra Marcela Cubillo y me contó que esto está todavía terminando de redactarse, por lo menos hasta hace algunos minutos, de la Comisión de Hacienda y va a entrar a la sala, que estuvo suspendida, Matías, prácticamente toda la tarde a la espera de las negociaciones. Entonces estamos prácticamente en vivo de lo que está pasando en el Senado. Buenísimo, buenísimo. Así que si te suena el WhatsApp... Hay autorización por hoy día. Esto es la tele en vivo. Ya, qué bueno. Diego, lo que te quiero decir es que cuando se suspende una votación o una comisión o algo así en el Parlamento, puede ser una buena noticia porque se está negociando, se está llegando a acuerdos. Anoche parecía totalmente perdido. Muerto esta posibilidad. Cuéntanos con un poquitito de... A ver, sí, qué bueno que nos permites preguntar esto, Matías, porque a ver, a veces da la sensación que cuando la sala no está operando no está pasando nada. Y la verdad es que muchas de las cosas que pasan en el Congreso no pasan precisamente en la sala. En la sala normalmente se ratifican, se dialoga, pero las conversaciones en las comisiones, en primer lugar, son muy relevantes. Yo, en estos siete meses, si hay algo que he aprendido, Matías, es que en la comisión es el mejor momento donde uno puede aportar. Yo estoy en la comisión de educación y ahí uno ve los detalles, van los especialistas, te exponen y tú efectivamente puedes aportar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aquí el gobierno ingresa un proyecto, no andemos en los dime diretes porque creo que no son importantes en esta altura a la tarde. Se citaron una cantidad inmensa de expertos y la verdad es que el gobierno tomó la decisión de establecer lo que se llama la discusión inmediata. Es decir, forzar que esto se tuviera que resolver en seis días. O sea, el próximo martes tenía que estar resuelto. Eso obviamente alteró el statu quo y lo que hizo la oposición ayer en la comisión de educación fue presentar algo que se llama las indicaciones, que son modificaciones al texto que presenta el gobierno y básicamente lo que ocurrió ayer, si queremos ser súper justos, es que la oposición mantuvo, por decirlo así, la cáscara, pero todo el contenido del proyecto cambió completamente. Ya, déjame ir haciendo abogado el diablo. Para eso es el parlamento. Sí, lógico. Para eso son las facultades de los parlamentarios. O sea, el Ejecutivo envía un proyecto, entra, nosotros somos parlamentarios, miramos, votamos, no nos gusta, somos oposición y somos más. O sea, lo rechazamos o lo aprobamos con cambios. Que eso fue lo que se hizo anoche. Se aprobó con cambios. Pero con un matiz. Fíjate que hay un límite que me parece que está bien y es un límite que no es de Chile, sino que es de todo el mundo, que es que las modificaciones que tú introduzcas no alteren lo que se llaman las ideas matrices del proyecto. Yo entiendo. ¿Quién define esas ideas matrices? La verdad es que primero el proyecto en sí y después la secretaría, la secretaría de la comisión y después la secretaría del caso este del Senado completo. Entonces, si por ejemplo, yo presentar un proyecto de algo A, uno puede presentar indicaciones a más, a menos, al cubo, pero no ve, o sea, no podía parecer que una cosa... Entonces, acá hubo un límite muy tenue de si efectivamente se estaba haciendo algo que era admisible o no. Y otra cosa... Perdón, pero entiendo que la mesa de la Cámara tiene que definir si es que lo que estás presentando es A o es B. No, la mesa de la comisión en este caso... De la comisión, perdón. La mesa tiene que decir, un momentito, esa indicación está modificando la esencia, por lo tanto, no al lugar. ¿Operó eso? Pero espérate, pues si él dice no al lugar, cualquiera de los diputados o senadores en este caso podría decir, quiero replicar la inadmisibilidad y se vota. Ahora, todo esto en realidad no sucedió así, se presentaron las indicaciones, se aprobaron y quedó un proyecto distinto. Y tenía otro problema, Matías, que ya es historia, porque esto es de ayer. Los parlamentarios no podemos introducir indicaciones que impliquen gasto público. ¿Por qué? Pues una cosa muy simple. Eso es prerrogativo al presidente de la República. Claro, porque si no esto sería, imagínense, los parlamentarios no tenemos la capacidad de saber cuántos recursos hay. Entonces, ayer, bueno, da lo mismo, llegamos a un proyecto distinto y esto pasó a la Comisión de Hacienda. ¿Cuál es la pega a la Comisión de Hacienda? Bueno, esto es viable o no es viable desde el punto de vista financiero. Pero la verdad es que lo que ocurrió hoy día es totalmente distinto. La Comisión de Hacienda fue el espacio que se permitió para una negociación mucho más profunda. Ahí se incorporaron senadores que ayer no estaban y se ha llegado a un proyecto totalmente distinto al de ayer. Se retrotrajo con el voto. Dos cosas. Siendo justo, se mantuvieron algunas cosas de ayer y se retrotrayó dos días atrás, por ejemplo, en que hoy día el proyecto que va a votarse en el Senado, si no se está votando en este minuto, va a contener la expulsión como consecuencia. Hasta ayer eso no era un resultado. Y fíjate que para nosotros como gobierno era muy importante que la expulsión quedara en el texto legal, porque eso lo que hace es que los reglamentos escolares, independientes de lo que puede hacer el Consejo Escolar, tengan que incorporar Matías en la expulsión como sancionado. Acabamos de hablar de la técnica, de la dinámica legislativa, que siempre es interesante por educación cívica, más que no sean, como decía un viejo amigo mío, a entenderla. Pero ahora vamos al corazón. ¿Qué es lo que se estaba discutiendo? ¿Qué es lo que quería conceptualmente el gobierno originalmente? Mira, claro. Darle más facultades a los directores para poder llevar primero el control de la disciplina en casos extremos de violencia en los colegios y poder expulsar. Exacto. ¿Poder o tener la obligación? No, el proyecto original establecía el deber el deber de expulsar. O sea, si pasa esto, esto o esto, que eran causales súper claritas, no es cierto que eran armas de fuego, bombas incendiarias y agresión con lesiones a profesores, auxiliares en la educación o asistentes, por ejemplo, manipuladoras de alimentos, etcétera. Si detecta alguno de los alumnos con molotov, con cuchillos, con pistolas, será el original. El director hay que darle la obligación de que expulse a esos. Y ahí empezó el tema del debido proceso. Así es. Ese era el problema original. Ahora, yo creo que la ciudadanía nos entienda. Ese deber, que parece una cosa muy coercitiva para el director muchas veces es lo mejor, porque él dice, miren, porque usted comprenderá que cuando se suscita algo como eso en un colegio, las presiones a qué va a pasar con el director, con el consejo escolar, son infinitas. Entonces el director me decía, ¿sabe qué? Yo prefiero que me establezcan el deber porque yo le digo, ¿sabe qué? Esto los legisladores lo resolvieron. No es problema mío. De los argumentos de la oposición frente al proyecto original era, ¿por qué si esto ya está dentro de las normativas que tienen a disposición, el catálogo de herramientas que tienen los directores, puede echarlo? ¿Es que? ¿Puede expulsarlo? Mira, había tres problemas para nosotros y en general estos han sido los tres nudos de la conversación. Lo primero es que la expulsión no estaba en todos los reglamentos escolares. Ah, dependía de reglamentos... Cada reglamento escolar que determinaba el consejo escolar en muchos casos tenía las sanciones que tenía. Segundo, no habían causales explícitas. Normalmente los reglamentos hablaban de infracciones gravísimas y esto se prestaba para todo tipo de disquisiciones. Y lo tercero, que para nosotros era lo más complejo, Matías, que hoy día quedaba resuelto, es que muchas veces sucedía que el director, cuando usted, por ejemplo, Matías, mandaba un bomba molotov en el patio, a usted lo empezaban a investigar, se le suspendía y después decidíamos expulsarlo. Usted iba a reclamar a la Corte de Apelaciones, al juzgado de letras, en lo que sea, y el juzgado decía, ¿pero cómo? Si usted ya lo suspendieron, no lo pueden expulsar porque eso es una doble sanción y las dobles sanciones están prohibidas. Entonces teníamos un enreo entre la expulsión, la suspensión. Entonces, ¿cuál era la tesis del gobierno? Establecer expulsión por ley, el deber de expulsar. Segundo, establecer las causales explícitamente en la ley para que todos los reglamentos escolares tuvieran que tenerla. Y segundo, decir que la suspensión es lo que se llama jurídicamente, no quiero latearlo, pero una medida precautoria durante la investigación, pero que no implica la incompatibilidad con la expulsión. Ese era el proyecto original. ¿Qué le molestaba a la oposición? Que yo creo que hay algunas cosas que había que atenderla. Uno, que los plazos que se habían establecido para que el alumno se pudiera defender y eventualmente reponer esta materia eran cortos. Eran, claro. Eran, digamos... Podía fallar el debido proceso. Podía caerse en injusticia. Podía haber alguna discusión. O sea, efectivamente era un tema discutible. En eso se cedió. En eso se cedió y se alargaron los plazos. Claro, por eso yo te decía que hubo para los dos lados. En esto se cedió y hoy día lo que hemos terminado son 10 días para poder defenderse. Esto, entendiendo que está discutiendo en el Senado, Matías, porque puede ser que... Pero 10 días es lo que va a salir de la Comisión de Hacienda y después para la reposición. Es decir, que eventualmente se pueda generar algún tipo una vez que el director toma la decisión. 10 días. Descubren a una persona, a un estudiante con una molotov. Se le suspende. Tiene un plazo 10 días para que se haga toda esta investigación y después... Y su defensa. Para que el alumno se defienda. Sí, investigación y se defienda. Y el director toma la decisión. ¡Pum! Y después el director ya no va a tener la obligación. Va a tener la facultad. Él va a tener la obligación de iniciar un sumario de expulsión. Pero si al final del proceso se resuelve que, por ejemplo, andas a ver tú, este muchacho no era, se defendió bien, notable conducta, colaboración, lo que sea, el director no va a estar obligado a expulsarlo. Entonces llegamos a una cosa que a mí en lo personal me satisface. Porque no es que esté obligado a expulsarlo, pero sí está obligado a abrir un proceso de expulsión. Cosa de que el alumno tenga la posibilidad de defenderse, pero que si no se defiende o se concluye que él efectivamente cometió, no sé, tiró la mamó, lo toroció con benzina, lo vamos a expulsar. Y fíjese que hay otra cosa muy interesante. El proyecto original establecía tres causales, Matías. Y hoy día lo más increíble de todo es que la Comisión de Hacienda va a salir a un proyecto mucho mejor en esta materia que lo que estaba. El proyecto original hablaba solo de lesionar a profesores, asistentes a la educación y eventualmente manipuladores de alimentos, en fin. Ahora es cualquier tercero, incluso estén no al colegio. Entonces el caso que vimos hace un par de semanas atrás, ¿no es cierto?, cuando al cabo Quintanilla le pegaron una patada en la cabeza, eso hoy día sería sancionable por esta ley. Eso antes no estaba. Destrucción del mobiliario. Agresión a esta persona. Claro. Destrucción del mobiliario. Fíjese, todo el tema de que un alumno, por ejemplo, destruya el mobiliario del colegio o eventualmente una profesora, porque el otro día hasta una profesora anda tirando bombas molotov, también está incorporado dentro del proyecto. Acoso y abuso sexual, o sea, perdón, abuso sexual, que es una cosa que efectivamente la senadora Proboste empujó con mucha fuerza y va a quedar incorporado que a mí me parece bien, porque me parece una gravedad tremenda. Entonces, fíjese que ha pasado una cosa potente, Matías, que es que el proyecto se ha visto... Engordó. Sí. Se le pusieron otros factores, otras causales directas o causales precisas. Y yo te digo, ¿por qué hemos crecido para los dos lados? Porque el gobierno logró afirmar lo que era el corazón del proyecto, que es que aquí había que expulsar en casos extremadamente graves para dar una señal de tolerancia cero a la violencia. Y por otro lado, la oposición hizo su punto en lo que tiene que ver con el debido proceso, que efectivamente siempre se puede hacer mejor. Y queda otra cosa interesante que hay. Los reglamentos de cada comunidad escolar quedan supeditados a la ley. Exactamente. Y no al revés. Es interesante el reglamento que hay en las comunidades escolares porque emana de las propias comunidades, pero la ley está por sobre. No, y esto nos permite ver si el fondo aquí... ¿Qué es lo que estaba en juego, Matías? Era dar una señal clarísima de tolerancia cero a la violencia extrema. O sea, decir, por ley, que en todos los establecimientos educacionales tenía que sancionarse con la pena máxima posible un tipo que se permitía lanzar una bomba molotov en el patio, rociar con benzina a una profesora. O sea, esa era la señal que queríamos dar como gobierno porque aunque ya parezca como obvio a estas alturas, el que el aula se asegura, el que el establecimiento educacional sea un lugar donde los papás puedan dejar a sus hijos en paz, donde los profesores puedan trabajar en paz y donde los alumnos puedan estudiar en paz, es una cosa que nos parece muy obvia hasta que nos toca vivirla. Dame 10 segundos. Fue a una señora a exponer, asistente de la educación, que mostró un video de cómo a ella la rociaban con benzina y la verdad es que ella cuando contaba en la comisión y decía, oye, yo soy esa persona, por Dios que es conmovedor darse cuenta de que usted y yo aquí funcionamos tranquilos, no tenemos la intranquilidad de que vaya a entrar alguien y nos vaya a rociar con benzina, pero cuando en su lugar de trabajo existe siquiera la posibilidad de que un tipo te rocie con benzina es una cosa difícil de entender y de explicar, Matías. Respecto de lo relevante que es el trabajo parlamentario maduro, a veces se producen tirones, en fin, pero el trabajo de la senadora Proboste, por ejemplo, que tú dices que es muy bueno porque le agregó una de las causales o la persiguió con mucha fuerza. Eso fue una muerte de ella, hay que reconocer eso. Obvio que hay que reconocer cuando vienen de lado a lado las buenas noticias, hay una cosa potente, que las primeras causales establecidas por el proyecto de este eran tres causales fundamentales, entonces decían, pero si esto pasan solo siete colegios, no da para todo Chile. Al aumentar la cantidad de causales, aumenta también la factibilidad de que ocurra en otros colegios en todo el territorio, por lo pronto. Entonces, una ley más representativa. ahora, ojo, Matías, dos cosas. Uno, yo me alegro que junto con este aporte que le estamos reconociendo, yo también tengo que decir que aquí hubo una reconsideración y una reflexión de algunos que al principio eran muy críticos, muy duros con el proyecto y se dieron cuenta de que aquí había una realidad que no estábamos inventando, que no era del lejano oeste. ¿Te acuerdas que hubo un ministro, no recuerdo que era que decía que Burro es el que no cambia? Es una buena cosa un parlamentario de lado a lado que escucha, eso se llama honestidad intelectual. Y aquí hubo una reconsideración de apelativos que fueron un poquito duros. Y respecto a la región a él, yo permíteme, soy diputado por Rancagua y también por el Valle de Colchagua, nos pasó hace poco que un profesor recibió un sillazo, entonces a ver, esto es un problema que efectivamente tiene mucha cobertura en ciertos colegios de Santiago, pero se estaba irradiando en las regiones con mucha fuerza, porque cuando usted da la señal de que un tipo puede rociar a alguien con benzina y a los dos meses o el mes vuelve a clases campantes, la señal para abajo es muy complicada, especialmente en los colegios de zonas vulnerables. A mí me tocó por mucho tiempo, digamos un par de años, ser profesor de un colegio muy vulnerable y tú lidias con ambientes de mucha conflictividad, de mucha vulnerabilidad, entonces cuando la señal es que un tipo puede agredir de esa manera a la comunidad escolar y no le pasa nada, créeme que, yo lo dije muchas veces, ojalá lo que pasa en los colegios de Providencia y Santiago no pase por el peaje de Angostura, pero eso no significa que estemos resguardados, Matías. Deputado Charper, respecto de causales súper establecidas, ¿dónde se corta qué es lo que es una agresión a un profesor o un asistente a la educación o un manipulador de alimentos o una persona externa al colegio que esté ahí? ¿Un tizazo? ¿Que le tira una silla? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde vamos a poner el límite de dónde el rector o el director va a tener que abrir un proceso de expulsión obligatoriamente por ley? Cuando hay una lesión grave y una lesión grave significa que involucra, bueno, esto está architratado en el Código Penal, pero en castellano es que produce un daño considerable, produce una inhabilidad de movilidad, produce, o sea, por ejemplo, si usted le pega un tizazo, no, pero si usted le tira un piedrazo en la cabeza, eso ya es constitutivo de una lesión grave. Y hay otras cosas que son más objetivas, por ejemplo, si usted le, y ojo, por ejemplo, si usted lanza una bomba Molotov y usted prende en fuego, me imagino que será porte de arma, manipulación de bombas incendiarias, agresiones con contusiones considerables, o sea, obviamente que esto también lo vamos a ir viendo en la casuística, pero yo te insisto, Matías, aquí lo central es que hoy día vamos a dar una señal potente de que la tolerancia se acabó a la violencia y a la impunidad en los establecimientos ocasionales y fíjense que hay otra innovación potente, esto ya no va a ser solo para los colegios digamos públicos y también particulares subvencionados, sino que también se va a hacer extensivo a los colegios particulares, que creo que también es una señal potente que ha sido parte del acuerdo que en este minuto se debe estar votando en el Senado, especialmente en materia de suspensión, específicamente en materia de suspensión, porque al final acá lo que no nos puede pasar es que en alguna parte sea tolerable que a un tipo lo agregan de esa manera. Disculpe que vuelva un poquito atrás, me queda una duda, vamos a suponer que se aprueba esto que estamos hablando y que queda firme. Yo creo que sí. Sí, vamos a suponerlo. ¿En la Cámara vamos a tener que pelear los socios? Sí, claro, pero esto es el Senado. Se aprueba, o sea, se ve a la persona con la bomba molotov o con, qué sé yo, agrediendo a otro, a un profesor. Se inicia, el rector tiene que, o el director, se obliga a empezar un proceso de expulsión o tendiente a la expulsión si es que se prueba. ¿Qué tribunal determina ante qué tribunal es un tribunal interno del colegio, de la seremía, del... Lo que pasa es que el reglamento interno... ¿Quién determina si es que aplica sanción o libera? A ver, el que tiene que tomar la decisión final en el colegio del director. Lo que pasa es que este muchacho podría hacer lo que se llama una reposición y ahí es la que resuelve la superintendencia de educación. O sea, existe siempre la posibilidad de apelar. Ahora, no se nos olvida una cosa, Matías, que una cosa es el proceso disciplinario dentro del colegio y otra cosa muy distinta es un penal. O sea, un muchacho que comete una cosa como lanzar una bomba a molotov lo que hace es objeto de una investigación penal. Respecto de su mantención en el colegio me refiero yo. Es el director. Este proyecto. Es el director. El director es el que... Lo que pasa es que el director en el fondo al final lo que hace es representar esa comunidad escolar. Lo que pasa es que hay algunos reglamentos que, por ejemplo, incorporan como el consejo escolar consultivamente, otros tienen un pequeño comité, hay variantes, pero el que toma la decisión final es el director. Y está bien, o sea, en el fondo alguien tiene que decir, oye, yo tomo la decisión final. Ahora, la verdad es que en estos casos esto antes se dio de una investigación por una razón muy simple. Puede pasar que, por ejemplo, la vía tiene muchas vicisitudes. Yo lanzo una bomba a molotov pero está coaccionado por otro. Entonces yo no lo hice voluntariamente, lo hice obligado. Entonces todas estas cosas hay que verlas en su contexto. Pero lo central, Matías, era que esto quedara en la ley porque lo que pasaba es que si no habían algunos directores que nos decían, ¿sabéis qué? Yo estoy así, del cogote y no puedo establecer esto en el consejo escolar. ¿Se está por votar o se está votando y todo indica que ya hay acuerdo para que se apruebe lo que acaba de señalar? Pasa a la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, la Cámara de Diputados en este caso tiene una particularidad que no teníamos desde el 90, Matías. legislatividad de distintas sensibilidades que el Senado. Normalmente eran las mismas. Y aquí lo que pasa a veces es que el Senado logra un acuerdo pero la Cámara al tener más expresiones hace más difícil la negociación. Entonces ahora viene la segunda pata a este desafío que es llevarlo a la Comisión de Educación. Ahí estamos varios ya digamos reflexionando juntos para que esto se pueda aprobar pero fíjese que hay una particularidad de este proceso legislativo que en la Cámara hay más expresiones que en el Senado. Entonces... ¿Más difícil? Yo creo que va a tener una tramitación... Y corre también la urgencia que puso el gobierno es de discusión inmediata. Corre para los dos. Eso no sabría decírselo porque es una... Las urgencias son paradas por cámaras. Por cámaras, sí. Ahora, no sé si la ministra... Yo le diría que sí porque hoy día hemos llegado a tal nivel de conciencia y de apoyo que ojalá lo saquemos rápido, Matías porque la gente clama mucho más de lo que uno se imagina. Mire, último caso porque sé que estamos con poco tiempo. Una chiquilla en las tardes nos decía que su hijo de quinto básico había presenciado una bomba incendiaria. Costó un mundo que volviera al colegio porque ese niño de quinto básico quedó traumatizado porque el colegio que era un lugar seguro dejó de ser un lugar seguro. Entonces, aquí estamos hablando de algo de fondo. Te quiero invitar para que te quedes luego con la invitada que tenemos que nos va a hablar de un lugar que justamente no es muy seguro y nos viene a contar de primera fuente porque ella lo vive. Diego Chalper, diputador de la Nación Nacional por Machalí, Pancagua, Coltauco, Coinco. Ojalá nos vayan a ver a la provincia de Cachapual muy linda. Gracias, Diego, por estar aquí. Gracias a ustedes. ¿Crees que políticamente el gobierno se ha visto perjudicado con la discusión del proyecto de aula? El 42% cree que sí, el 58% cree que no se ha visto perjudicado. Hacemos una pausa y volvemos aquí a la vida pública. Hoy nos acompaña doña Melinda Montes, colega, reportera de Bajos de Mena Televisión. Melina Montes. ¿Y qué dice yo? ¿Melinda? ¿Melinda? Sí. No. ¿Melinda? Pero no, usted tiene razón. Melina Montes. Querida colega. Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Bien. Le agradecemos porque hoy día partimos las noticias del mediodía con su trabajo. Sí. Así que hoy día formó parte también de nuestro equipo de departamento de prensa de este canal público y usted hizo el reporte desde Bajos de Mena. Claro, nosotros estábamos transmitiendo en vivo cuando nos encontramos con esta noticia y no cortamos. Una noticia que no es muy... No, no es muy grata, lamentable, pero... ¿Cuál es usted qué es lo que sucedió por si alguien no lo vio? O habrá... Señor director, no le pregunté antes si tiene algún videíto o un poco la imagen para que Melina... ¿Sí? La pone, por favor, y luego Melina entonces nos explica qué es lo que vimos. ¿Le parece? Sí. Me renombré que nunca se esté esta actividad en el consultorio Carugolcilla se deja de atender. La atención es la misma. Se está atendiendo igual a todos los pacientes acá del consultorio y... Niños, estamos en vivo, estamos en vivo, estamos frente y nosotros estábamos transmitiendo una actividad que era una feria de talentos donde estaban participando colegios, jardines infantiles a las cunas. Entonces había harto niño y estaban mostrando sus talentos a los chicos cuando se escuchó un balazo de una plaza de al frente del consultorio Carugolcilla. Bueno, intentamos... ¿De dónde estaban ustedes? Unos 50, 60 metros. Nada, ahí. O sea, nos separa una calle. Bueno, nosotros seguimos con la transmisión, no la quisimos cortar porque me puse en los zapatos de los papás que estaban viendo a sus hijos actuar ahí. Buen punto. Muchos papás estaban, mamás, estaban en su trabajo, en su casa, entonces la preocupación iba a ser muchísima. No quisimos cortar la transmisión y ya después primero reguardar el... ¿Es una decisión suya en el momento? Claro. O sea, de ambos, con el camarógrafo... Claro, su equipo ahí. Sí. Bien impresionante porque alguien podría entrar en pánico o no querer transmitir eso por lo que pudiera pasar y ustedes eligen mantenerlo porque si cortan la transmisión generan una incertidumbre en todos los padres. Por supuesto. Una idea, o sea, una reacción. Entonces, eso queríamos darle la tranquilidad a las mamás que sus hijos iban a estar bien recuerdados, que los estábamos protegiendo y eso era más que nada por eso seguimos con la transmisión. Ahora, lo que nos llamó la atención y lo comentamos aquí con Andrea Aristegui al mediodía es que ¿hasta qué punto está normalizado esto? Porque usted tiene el aplomo de seguir por las razones que nos da eso es una lista la otra lista es porque no es primera vez que nos pasa y eso es lo que yo quería preguntarle. Bueno, no es tan solo esto en Bajos de Mena yo creo que en cualquier barrio popular de Chile ya las balaceras se están haciendo algo como algo normal que no debería serlo pero sí lo hemos criado con esos ruidos los niños ya los conocen entonces intentar de llevar a la tranquilidad solamente para que los niños no se asusten más de lo que ya estaban asustados. pero llama la atención de que dentro del susto porque siempre es preocupante algo así no entran en pánico no es una cosa que da la impresión de que algún grado de costumbre tienen niñitos de 4 o 5 años a esos balazos entonces costumbre a los balazos como que no conversa mucho con la educación eso. Claro, pero es una realidad de todos los barrios entonces los niños no es te puedo asegurar que no era el primer balazo que han escuchado pero sí se asustan demasiado y tenemos que llevar a la calma. Y también hay protocolos para eso es decir es un escenario plausible siempre porque ahí hay protocolos los niños ya superaron qué hacer los monitores ya superaron qué instrucciones dar claro lo primero es reguardar la integridad de los niños y no entregar ese asunto si los grandes también nos asustamos pero tenemos que entregar la calma a los niños Bajos de Mena hace ya unos 8 años aproximadamente se transformó como en un ícono del lugar que no debimos haber nunca construido es decir hacinamiento lejanía ningún servicio público cercano las veces que yo he estado y le comentaba me impresionó mucho las callecitas muy angostas ni un área verde estoy hablando la primera vez que fui yo como unos 8 años ¿ha cambiado eso? Muchísimo Bajos de Mena está muy organizado y yo le agradezco mucho a todas las dirigentes sociales de cada villa la gente está organizada y se ha esforzado por cambiarle la cara a Bajos de Mena Bajos de Mena ya tiene tiene bomberos tiene comisaría muy pronto va a haber un banco ahí y nos estamos organizando queremos un centro cultural queremos queremos muchas cosas y todo en proyecto y todos trabajando unidos ¿va a llegar el metro? va a llegar el metro las construcciones y edificios ese hacinamiento se está derrumbando y se está haciendo construcciones de mucha mejor calidad y mejor vida para todos y se está pensando en el adulto mayor y en los minus válidos dentro de todas esas construcciones que no se pensó cuando se hizo no, al principio era como se dice vulgarmente echarle metros cuadrados cantidad para tratar de darle la solución básica pero el país tiene hoy día otro estándar y hay que dar una solución más que básica una solución buena por supuesto la gente que vivía en el volcán 2 se les construyeron casa es la misma gente de ahí que vive en las villas donde hay casa y unas villas divinas limpiecitas todo ordenadito pero si tú le das ese estándar de vida mejor la gente vive mejor se enamora de su barrio y por ende lo cuida las casas originales esos blocs yo les conté las que me tocó ver cuando los estaban ya demoliendo ¿cuántos metros cuadrados eran los originales? ¿40? ¿42? creo que eran 42 eso recuerdo lo que se está haciendo hoy día el estándar de construcción hoy día ¿cuál es? es de ese chiquillo ¿me ayudan? ¿60? ahí está anda con su equipo aquí Melina el equipo de reporteros de Mena TV nosotros somos un equipo en todos los lados vamos todos juntos 60 no deja de ser o sea claro 60 metros todavía para una familia grande probablemente es poco pero son 50% más de metros cuadrados claro y el mobiliario el entorno las áreas verdes los accesos todo eso se ha pensado ahora se está construyendo con la opinión de los vecinos ya no se construye no se arma una construcción a puerta cerrada participamos de eso entonces eso es lo que mejora porque uno dice bueno y dónde está el parque y dónde está el acceso y las redes húmedas los cortafuegos que eso es lo que insisto muchísimo los cortafuegos porque ¿por qué no pueden haber cortafuegos para nosotros? hay un incendio en un bloc un tercer piso y se queman todos o sea hay un en un departamento y siguen los tres para arriba y eso es muy importante en las construcciones que se van a hacer ahora pero ahí estamos nosotros para meter la cuchara y mejorar esto ok que nos ha hablado hablamos un poquitito de su canal de televisión ¿cómo parte esta iniciativa? mira Bajo Mena TV fue un lo trajo la intendencia ya fueron los chicos de Mafi donde nos enseñaron a jugar a hacer televisión luego que esto se lanzó hubo un lanzamiento del canal ahí se murió ¿por qué? no sé pues era la pega se lanzó al canal y era nadie más apareció bueno de ahí nosotros nos dimos cuenta el poder que tenía el micrófono para poder ayudar a los vecinos y seguimos con esto ¿y cuántos son? ¿cuántos trabajan? nosotros somos bueno somos cuatro que andamos siempre en terreno hay editores y gente que participa pero generalmente somos cuatro que andamos para todos los lados ¿y qué? ¿contramiten con teléfonos y el micrófono que se ve usted? con teléfono y una ¿cómo se llama chiquillo? un estabilizador un estabilizador perfecto con eso transmitimos ya bueno y si la imagen es perfecta es súper buena y tenemos colaboradores del canal que los colaboradores más que un sueldo para nosotros es una ayuda a los vecinos a ver ¿cómo? por ejemplo tenemos el aule del mueble el aule del mueble no los paga a nosotros pero si hay un vecino con un incendio él se raja con todos los muebles ah avisadores del canal claro es como si ah pero mire que bueno gas murgues gas murgues me tiene a mí una pequeña cuota que es para el canal no para mí y una recarga de gas pero también regala recarga a los vecinos cuando están en problemas ah pero está buenísimo ¿cómo se financia este canal? con los vecinos los vecinos aportan sí porque ven la utilidad y en qué casos transmiten no es una transmisión permanente esto a través del sí o sea generalmente cuando hay eventos cuando hay eventos y esto evento hay todos los días bajo de menos está muy organizado hay actividades todos los días tenemos organizaciones por ejemplo de la agrupación juntos por el agua tenemos harta organizaciones de adulto mayor de folclor hay muchísimo muchísimo carabinero participa harto con actividades con la comunidad que también estamos cubriendo y también nos hemos encargado de traer más a terreno a municipalidad a gobernación están trabajando muchísimo ahí no hemos autodominado los sheriff debajo de Mena ¿cuántos reporteros hay como usted? bueno hasta el minuto soy yo ¿usted es la mujer anclada? claro soy el rastro del canal Claudia Martínez relacionadora pública Guillermo Pino director y camarógrafo Jimmy Ureta director tecnológico y camarógrafo también ¿no tiene ninguna colaboración externa o la intendencia o una autoridad o una empresa privada? de nadie absolutamente nadie mucha gente piensa que nosotros somos municipalidad esto es gestión comunal solamente los vecinos este es un canal de los vecinos y para los vecinos ¿cuántas visitas tiene? ¿cuánta gente ve este canal? ¿qué dimensión tiene? yo manejo mucho las redes sociales pero si me pueden ayudar los chiquillos afuera ¿cuántos tiene? 44.000 50.000 visitas ¿44.000 me dijo? sí se lo digo son cifras para la audiencia porque en una de esas puede haber avisadores que tengan algún local por ahí o que le interese avisar porque es importante ir comprando equipamiento ir enseñándole a los niños más chicos sí tenemos youtubers y ahora vamos a integrar a otros youtubers es más hay una youtuber que nos está aprendiendo a editar Aileen Pino que le mandó un beso inmenso a ella ¿cómo se llama? Aileen Pino Aileen Pino ¿qué edad tiene Aileen? ¿qué edad tiene Aileen? 12 años sí y ella se está perfeccionando para ayudarnos a editar ella después va a ser el rostro de Mena TV por supuesto ¿y usted desde cuándo en las comunicaciones había tenido experiencia anterior? nunca ¿y por qué se animó usted a tomar el micrófono? por lo mismo porque me di cuenta el poder que teníamos para poder ayudar a nuestros vecinos y poder mejorar el entorno yo soy enamorada de Bajo de Mena yo tuve la primera posibilidad de haberme ido cuando vivía en el volcán ¿ya? ahí en la idea sí yo vivía en el volcán donde nos entregaron plata en efectivo yo pude haberme comprado en otro lugar pero a usted le gusta pero yo amo mi Bajo de Mena yo soy de ahí ¿soy dirigente social? no yo soy una simple dueña de casa ¿cómo simple? ¿compleja? puede ser pero una dueña de casa como cualquier habitante de Bajo de Mena que solamente se le presentó la oportunidad de un micrófono y un par de buenos amigos y salir a hacer nota e intentar ayudar a los demás ¿y ya es reconocida por la comunidad? sí, muy reconocida y bueno esto es lo que nos impulsa a nosotros a seguir con Bajo de Mena te ve el cariño de la gente qué bonito yo la quiero felicitar primero por el oficio por el aplomo por transmitir por traernos estas imágenes por mostrarnos una realidad de algo que se ve a veces o se comenta como si fuese algo malo y usted nos muestra el matiz de cosas estupendas que están pasando ahí también y por qué no a ver si nos invita algún día y transmitimos en conjunto pero por supuesto encantada salimos a reportear juntos encantada salimos a reportear y vamos ahí y vemos la noticia y transmitimos un Facebook Live fantástico entonces juntamos Mena TV y TVN por los canales de Facebook juntos ¿qué le parece? Reggio encantada sí, por supuesto la consola me dejó ahora con usted ¿cómo quedó? estupendo ¿no? ha sido una buena dupla doña Emelina me quiero agradecer de verdad fuera de toda broma el trabajo que usted hizo y sobre todo el trabajo que usted hace en su comunidad un tremendo ejemplo a lo largo de Chile es cosa de tomar un teléfono bajar una aplicación un micrófono y ponerse a hacer televisión comunal como Melina y todo su equipo en Bajos de Mena aquí en Puente Alto Santiago de Chile porque nos ven en regiones también para explicarles bueno a nosotros nos ven de todo el mundo tenemos seguidores de todo el mundo así que encantado de estar acá en su programa y esperarlo pronto en Bajos de Mena ya no más te invita y vamos Melina gracias que estés muy bien gracias a ustedes gracias a su equipo también muchas gracias si vas a usar una a ver esta es la pregunta que les planteamos al principio del programa si crees que políticamente el gobierno se ha visto perjudicado por la discusión del proyecto de aula segura mire el 51 cree que sí el 49 creen que no está muy muy parejito es el tono o es la tónica que se ha dado en toda la discusión muy 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 repartida las opiniones es interesante se ha producido yo creo una discusión súper interesante que ha ido al fondo también de este proyecto es una buena oportunidad para debatir más sobre educación en nuestro país temperatura señor director por favor con usted indique para empezar ah no el punto CL es que me distrae ahí Michael Jackson de fondo que aquí todos se ponen a bailar y se distraen el 24 en los puntos CL tiene el presidente de la república como una noticia destacada dice gobierno a lista de detalles para anunciar proyectos de reforma al sistema de pensiones como tengo entendido yo el día lunes en la noche abrió una cadena nacional del presidente de la república donde va a explicar o va a presentar un proyecto que ya luego empieza su tramitación el presidente debiera entregar los puntos centrales las matrices así que ahí está si usted quiere más detalles el 24 en los puntos CL y también como usted sabe otras noticias otros videos de Chile y el mundo tremendo portal de noticias el 24 ahora ahora sí la temperatura ya vamos a bailar momento 15,5 en este momento hace yo no tengo recuerdos en buen tiempo que no teníamos a esta hora una temperatura como esta 15,5 en la región metropolitana mañana y pasado que es lo que nos trae el tiempo 23 y 26 ahí son las máximas nublado y parcial jueves y viernes dos ciudades de regiones de nuestro país bueno Santiago también es de una región fuera de Santiago Quellón lindo Quellona en la isla grande de Chiloé nublado máxima 15 para mañana los Andes ciudad querida también aquí en la región de Valparaíso ciudad frontera terrestre nublado máxima 26 grados de temperatura para mañana Michael Jackson ahí está el gran Michael Jackson no, no, no haré tal de intentar bailar porque no quiero desvelarlo esta noche no es mi fuerte tampoco el baile 1987 Bad el tema que escuchamos Michael Jackson de fondo tocó lo más alto los billboards se posicionó en el número uno número uno número uno sin embargo el rey del pop de este sencillo no solo se superó a sí mismo sino que también dejó atrás artistas como Madonna Whitney Houston George Michael que estaban en su momento despuntando but el comienzo iba a ser cantada a dúo con Prince pero finalmente no llegaron a acuerdo económico y sucedió lo que sucedió y con este tema de Michael Jackson despedimos la vida pública de hoy muy buenas noches y gracias por venir chau